Buenas tardes, bueno, bienvenidos, damos, a los actos conmemorativos del 30 aniversario de la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo en la Universidad de la República. La verdad que, bueno, este conversatorio, damos, nos reúne acá, damos, a colegas, compañeros, damos, de, bueno, de 30 años de trabajo, y, básicamente, bueno, la idea es poder, damos, compartir, damos esta apertura, damos con, bueno, algunas palabras generales, damos, ¿no? Y, sobre todo, damos, bueno, con la presencia, damos, de nuestro decano, el profesor Enrico Irrazábal. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra al profesor Irrazábal. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, empezamos con una cosa muy casera, ¿no? Hubo un problema de comunicación, yo estaba citado a las 16 horas, digo porque, por el devenir, no estoy responsabilizando a nadie, y quiero decir que modifiqué la reunión del equipo de decanato, que es a las 14, pero, además, teníamos una reunión contigo, con Luis, que no, Luis hoy planteó no participar, que estamos en el grupo de trabajo de la creación de los pro-rectorados, que es una de las resoluciones más importantes de la universidad en movimiento, organizativamente hablando, de la Universidad de la República, ¿no? Y hoy yo iba a estar, como era en la Maggiolo y no en el campus, y una hora, decanato primero, una hora, y venía corriendo acá para estar con usted. No llegué tarde porque no quise. Digo esto solamente para plantear algo rápidamente. No, no, y además le quiero decir que no voy a almorzar hoy hasta muy tarde, porque en el plan... Bueno, yo recién hablaba con Tommy del POT, y recordaba, en la historia de muchos de nosotros, la facultad es un pedazo muy importante en nuestras vidas, ¿no? Muy importante para lo peor y para lo mejor, pero estuvimos, estamos habitando hace mucho tiempo la facultad, y no nos damos cuenta, y salvo algún chiste sobre oís, escuchás, es como, es muy importante en nuestra vida. Mira, cuando ingresamos todo el debate, y aunque no creo, voy a ser breve, cuando empezamos el debate de la creación del IPUR, y más tarde del plan IPUR, había un curso de psicología laboral a lo último, optativo, ¿no? Y el optativo era que, de ingresos de grandes masas, eran muy optativos. Llegaba a educacional y a laboral, grupos mucho más reducidos de estudiantes que habían procesado toda su carrera. La psicología del trabajo, además, todos, o la mayoría de nosotros, somos del mismo instituto, salvo algunos compañeros que no, somos del mismo instituto, del Instituto de Psicología Social, también hay una discusión a voces y otras calladas sobre la cuestión del trabajo, la cuestión del trabajo, la organización del trabajo, la explotación de la clase obrera y el pueblo. Entonces, cuando empieza el curso de Psicología de Trabajo, más tarde, el POT, yo lo que quería plantear es, es como ustedes hacen un par de cosas que a mí siempre me llamaron la atención. Uno empiezan con esas actividades externas a facultad, de facultad, o externas a facultad, con otros actores, empiezan a meter gente a la facultad que provienen de lugares diversos, por ejemplo, de empresas, técnicos, y yo participé en alguno de los encuentros, ya el POT empezando a desarrollarse, y empezaban debates interesantes y tensos, porque provenían del PICNT, pero provenían de una cámara, ¿no? Empiezan, creo que hay una cuestión interesante, atrevida, que hicieron ustedes, de meterse en una facultad con esta historia y con esta carta de edística, en Psicología del Trabajo y la Organización. El otro aspecto a mí me llamó la atención, el proceso teórico-técnico de ustedes, porque empezaron a, no se quedaron con un ingeniero que buscaba una forma organizada, organizativa solamente, sino que se metieron con otros autores, y sobre todo se metieron con escuelas francesas, ¿no? Y empezaron a innovar en ese sentido, después empezaron a encontrar autores y autoras, actores y actrices cercanas, argentinos, brasileros, por ejemplo, y empieza un tema de debate que yo creo que en el Instituto, y fuera del Instituto, fue muy difícil percibirlo, ¿no? Que ahí creo que pasaron a ser amigos, ¿no? Hay dos cambios que ustedes realizan en eso, que fue la discusión inicial vinculada a Psicología Laboral, y que tenía que ver con campos novedosos para la post-dictadura nuestra universitaria, pero a su vez le empezaron a meter una impronta que a mí, que vengo de otro palo o de otra formación, me empezó a parecer seductor teórico y técnicamente. Entonces, simplemente ahí en pasillo comentando con Luis, me acuerdo de la primera experiencia de Luis y Beatriz Martínez, ¿no? Que empiezan con esto y después empiezan a enganchar otras compañeras y otros compañeros de otras procedencias, otras procedencias en su formación, las más y los más veteranos, y después otras procedencias incluso compañeros mucho más jóvenes. Ni decir la incorporación de compañeros que, y compañeros digo porque en realidad compartimos una causa, yo lo siento así, que no son de facultad, que empiezan a traer otras miradas y otros saberes. Esos dos elementos siempre me parecieron sumamente significativos en Psicología de las organizaciones y el trabajo. Y lo último, y me despido, el nombre tampoco fue gratis, porque yo sé de costado que también pensar el POT con estas siglas, estos términos, también tiene que ver con desprenderse de Psicología Laboral, que fue toda una discusión. Y siempre están en un lugar muy tenso. Yo hice, por ejemplo, hice selección de personal en una empresa muy grande uruguaya, que dejó de ser uruguayo y fue transnacional, y era muy difícil trabajar. No era tan difícil trabajar con una batería de test, entrevistas y grupos, sino que después era muy difícil trabajar el resultado de eso con las direcciones, y con las direcciones no uruguayas sobre esto, cuando ya tenían definido quién tenía que entrar, que no era el que a mí me parecía que era el mejor para la empresa. Y yo, mi último trabajo fue discutiendo con unos argentinos, mirá, de última la selección de personal está, es política. Para mí, este es la mejor persona para este momento, para Uruguay. Si usted quiere elegir el otro, no sé, es cuestión de usted. Y después de esa reunión me fui, nunca más trabajé en esto, porque bueno, fue así como se resolvió, lo que no quiero decir que así termina todo. Nada más. Muchas gracias, decano. Realmente damos por los recuerdos, el recorrido y la ubicación. Creo que es importante la ubicación institucional que hace el decano damos de nuestro programa, o por lo menos damos de la psicología, de las organizaciones y el trabajo en el marco también de la facultad. Joaquín, ¿te animás después a ponerle a PPT? Sí. Yo compartí también algunas palabras de reflexión, sobre todo para abrir la conversación. Realmente la idea es poder justamente reflexionar en conjunto en este día, digamos, de apertura de estas actividades conmemorativas que dan inicio, damos, a este ciclo de actividades, damos, actividades académicas, pero que implican básicamente, damos, bueno, poder abordar, damos, justamente, este campo de problemas, damos, en la actualidad, damos, ¿no?, en relación, damos, justamente, a los desarrollos que estamos en este momento, damos, llevando a cabo, ¿no? Y en este sentido, bueno, tal vez damos en primer lugar comentar, damos, ¿no?, y tomando, justamente, damos, lo que plantea Enrico recién, damos, ¿no?, la psicología de las organizaciones y el trabajo es un campo de problemas singular, pero que además, damos, de ser un campo singular, que estudia, damos, la organización del trabajo, y particularmente, damos, ¿no?, la producción de subjetividad, la organización del trabajo, por lo menos de una manera genérica y abarcativa, ha tenido, damos, también, un desarrollo muy particular, damos, en función, damos, de lo que hemos producido colectivamente, damos, en la facultad. Y con esto quiero señalar que, efectivamente, damos la perspectiva, el enfoque, damos, la forma que hemos ido construyendo en estos 30 años la psicología de las organizaciones y el trabajo, bueno, tiene este impronta singular y particular que es propia, damos, también, damos, de la facultad, de la Universidad de la República, de Uruguay, que está tramada, damos, con los desarrollos, damos, latinoamericanos y sobre todo, damos, justamente, damos, de los colegas y los compañeros, damos, del CONOSUR, pero que también, entiendo, damos, justamente, ha sido el desarrollo particular, damos, que hemos podido, justamente, sintetizar lo que colectivamente hemos trabajado, damos, justamente, damos, en la construcción, damos, de esta concepción, ¿no? Y en este sentido, señalar que este enfoque, este campo de problemas, damos, ¿no?, supone, damos, el análisis de los procesos socio-históricos que determinan las diferentes formas, damos, de, y formaciones y modos de organizar el trabajo, pero que también se basa, como lo estaba señalando Enrico, en la síntesis, la articulación, la integración, damos, ¿no?, de diferentes modelos, conceptos, nociones, que provienen, damos, de distintos cuños disciplinarios, pero que, obviamente, damos, se integran en este campo de problemas. Y, por lo tanto, bueno, hay una integración abierta, ecléctica, particular, vuelvo a decir, específica, tal vez, damos, no, no compartida, damos, justamente, a nivel general, damos, ¿no?, sino que, bueno, capaz que compartida con algunos amigos conceptuales, damos, ¿no?, que mantenemos, damos, justamente, damos, con otras universidades, con el propósito de generar esta perspectiva crítica, damos, sobre las propias conceptualizaciones, damos, de la organización del trabajo y, sobre todo, también, sobre los modos de intervención, ¿no? Enrico recién señalaba, damos, ¿no?, esta forma, damos, más conocida, damos, ¿no?, o más popularizada, damos, ¿no?, de trabajo que tiene que ver con la selección de personal en la psicología laboral, diría, pero que, obviamente, bueno, supone un enfoque particular, damos, ¿no?, inclusive en ese marco, damos, bueno, los abordajes diferenciales que hemos podido desarrollar, damos, justamente, damos, en esa práctica. Y esto creo que nos ubica, damos, en que este campo de problemas se constituye, y yo diría, damos, que se instala, damos, ¿no?, como campo de problemas en la propia contradicción y en la propia tensión, en primer lugar, entre capital y trabajo. Y es allí donde hemos estado, damos, justamente, construyendo conceptualmente, damos, ¿no?, es decir, cómo, damos, justamente, damos, abordar un enfoque psicológico sobre la organización del trabajo que está en la tensión, en el meollo mismo de la contradicción entre capital y trabajo. Y que, además, supone, damos, subsidiariamente, damos, otro conjunto, damos, de tensiones y de contradicciones, damos, ¿no?, como son, justamente, bueno, la contradicción entre organización y trabajo, entre organización y sujeto, entre eficacia y bienestar, o entre rendimiento y salud, por nombrarlas o por enunciarlas de alguna manera. En realidad podrían tener otras formas de denunciación, estas contradicciones, estas tensiones. Pero claramente son las tensiones que, podemos señalar, constituyen, y yo diría, damos, que se convierten, damos, en los ejes vectores, damos, justamente, de este campo de problemas, damos, ¿no? Y tal vez de ahí también la sospecha, damos, ¿no?, que planteaba recién Enrico sobre este equipo, damos, ¿no?, en su constitución, damos, justamente, en los inicios, y también, obviamente, yo diría aún, damos, ¿no?, la sospecha, la interrogación sobre, justamente, damos, bueno, a qué aporta este campo de problemas, qué es lo que produce, damos, ¿no?, creo que es, todavía, damos, justamente, un elemento, damos, de trabajo, damos, y, obviamente, damos, también, de interacción con el resto de los compañeros, damos, de el Instituto de Psicología Social y de la Facultad en general, damos, diría. Y, en este sentido, bueno, este campo de problemas se propone estudiar los procesos de producción de subjetividad a la organización del trabajo, este es, capaz, que uno de sus propósitos centrales. También se propone comprender y actuar sobre la dimensión humana, damos, de la organización del trabajo para aportar a su eficacia, y acá, damos, tenemos un, bueno, un elemento, damos, de contradicción relevante, pero, además, damos, es una perspectiva crítica sobre los órdenes subjetivos, damos, justamente, en la organización del trabajo. Y, vuelvo a decir, esto supone, damos, justamente, que este campo de problemas esté instalado, constituido y, de alguna manera, damos, articule, integre, damos, justamente, damos estos niveles de contradicción, damos, que supone actuar sobre la organización del trabajo, además, con una perspectiva crítica desde la psicología, y, bueno, y esta particular concepción, Joaquín, si querés pensarlo nomás, supone o ha suponido, damos, justamente, o ha supuesto, perdón, un, es la vejez, damos, es la vejez, Beatriz, ha supuesto, damos, justamente, damos, bueno, una, un particular recorrido, damos, ¿no?, en su radicación institucional, damos, en la Facultad de Psicología. Como recordaba Enrico, damos, primero, damos, bueno, la constitución, damos, del curso de Psicología Laboral, básicamente, desde 1994 a 2001, damos, ¿no?, inaugurado, básicamente, por el profesor Luis Leopold y la profesora Beatriz Martínez, equipo inaugural, damos, justamente, damos, de este campo de problemas en la Facultad, y el dúo, el dúo dinámico, siempre lo fueron, el dúo dinámico, y que, bueno, se ha ido constituyendo, damos, justamente, al unísono que, del propio desarrollo institucional, damos, ¿no?, porque, coincidentemente, con estos 30 años de la POT en la UDELAR, también, damos, justamente, damos, bueno, son los 30 años, damos, de desarrollo de la Facultad de Psicología, es decir, que, claramente, damos, este campo de problemas ha acompañado, se ha anidado, se ha instalado, damos, justamente, en el desarrollo, damos, de la propia Facultad de Psicología. Luego, posteriormente, damos, ¿no?, la aparición, la constitución, damos, del área de Psicología del Trabajo y sus organizaciones, que también, como comentaba Enrico, entre 2001 y 2010, damos, esta área, damos, dentro, damos, de lo que era la estructura académica, damos, de la Facultad en ese momento, y del Instituto, también, damos, de Psicología del IPUR, también supuso, damos, una discusión, una discusión sobre, inclusive, la nominación, y esta nominación es realmente muy particular y propia, damos, de este recorrido histórico, damos, ¿no?, de este campo, damos, en nuestra Facultad. El área de Psicología del Trabajo y sus organizaciones, propuesta, damos, de nuestro querido compañero y profesor, damos, Alejandro Bami, en su momento, por allá, en aquellos consejos, damos, justamente, del 2001, que, tal vez, también fue una forma de resolución, damos, justamente, en ese momento, damos, de, es una suerte de solución, damos, de esta contradicción entre trabajo y organización, damos, ¿no? De hecho, damos, ha sido una nominación particular, damos, que, bueno, que, es más, algunos, damos, colegas, damos, vecinos, damos, han, han manifestado su interés, damos, justamente, de por qué, damos, se ha llamado así, damos, justamente, damos, nuestra área en ese momento. Y, bueno, y, posteriormente, damos, la constitución del programa de psicología de las organizaciones y el trabajo, en el marco, damos, de la institucionalidad y de la estructura académica, damos, de la Facultad de Psicología, dentro del Instituto de Psicología Social, ya, desde el 2012 hasta, hasta ahora. En ese marco, damos, ¿no? Esta tarea que hemos emprendido colectivamente, damos, en la redefinición, damos, de los estudios de las organizaciones y el trabajo, que ha implicado, bueno, obviamente, abordar distintos ámbitos científicos, profesionales, de gobierno, y también, damos, de distintos tipos de organización, también, Enrico, nos hacía, recuerdo, damos, de nuestra relación con cámaras empresariales, con cámaras organizacionales de distinto tipo, pero, ni que hablar, también, damos, que con, bueno, las asociaciones gremiales y, obviamente, el conjunto de los sindicatos, del PITCNT, y también, damos, de organizaciones públicas, privadas, empresas, ni que hablar, ¿no? Pero también, en ese marco, damos, el desarrollo y la constitución, damos, ¿no?, de la vinculación internacional, bueno, con los distintos actores, damos, vinculados a la producción académica, damos, de la psicología de las organizaciones y el trabajo, básicamente, la constitución, damos, de la red iberoamericana, damos, de psicología de las organizaciones y el trabajo, a instancias, damos, justamente, de nuestro propio programa, en ese momento, el área, tendría que decir, el área de psicología, del trabajo y sus organizaciones, en 2008, la constitución de la RIPOT, a instancias, damos, justamente, damos, del equipo, damos, ¿no?, pero que convocó, damos, justamente, damos a, bueno, distintas entidades académicas, universitarias y colegas, damos, de toda la región, que nos ha permitido, también, damos, justamente, damos, desarrollar esta concepción y esta perspectiva, damos, a nivel, bueno, yo diría, damos, por lo menos regional, creo que tiene alguna trascendencia mayor aún, damos, pero, por lo menos, damos, con un nivel de consolidación a nivel regional. También, como recopilación, 15 jornadas de psicología de las organizaciones y el trabajo, dos congresos iberoamericanos, damos, de psicología de las organizaciones y el trabajo, organizados y en sede en Montevideo, de los ocho que se han desarrollado, la serie de publicaciones, damos, de psicología de la organización y el trabajo, y que acá Luis nos ha traído una suerte, damos, de memoria colectiva, damos, no se ven en cámara, pero, bueno, tenemos allí, damos, bueno, unas publicaciones, damos, justamente, damos, a disposición para poder, damos, hacerse de ellas, damos, diría también, damos, el libro, damos, trabajo y subjetividad entre lo existente y lo necesario, damos, no, que se pudo compilar, damos, bueno, con el trabajo de Luis Lopoli y Leonardo Svarstein como compiladores, pero que, obviamente, bueno, fue una producción colectiva, yo diría, bastante culminante, damos, no, damos, del trabajo que hemos desarrollado. Y, diría, bueno, también, el despliegue, damos, del campo de problemas, damos, de la psicología de las organizaciones y el trabajo en la actualidad en nuestro instituto, damos, no, claramente, damos, no solo, damos, hemos desarrollado, damos, esta concepción vinculada específicamente, damos, a esta contradicción entre organización y trabajo, entre capital y trabajo, sino que ha permitido también el desarrollo conceptual conectado, vinculado, interrelacionado con, obviamente, bueno, perspectivas abiertas, distintas, diversas, diría yo, también, y que hoy en día, bueno, nos permite, damos, pensar, damos, justamente, damos, en el desarrollo de estas líneas de trabajo y, además, damos, justamente, la constitución de equipos de trabajo, justamente, que las sostienen y las vienen desarrollando, ¿no? Claramente, damos, este despliegue del campo de problemas, POT implica, damos, bueno, una conexión y una instalación, yo diría, damos, en el marco, damos, de lo que es, damos, justamente, la psicología social, el instituto de psicología social y una perspectiva conectada, damos, justamente, damos, de la psicología de las organizaciones y el trabajo. En este marco, bueno, justamente, hemos organizado estas actividades conmemorativas que hoy abrimos con este diálogo, este conversatorio, pero que también inaugura, damos, bueno, un ciclo de actividades, damos, que vamos a desarrollar a partir de la semana próxima, ya voy aclarando, pero, bueno, lo aclararemos después, el miércoles que viene, con una primera actividad, pero también, damos, ¿no?, estas actividades conmemorativas, damos, bueno, celebran o intentan celebrar este proceso transitado y también, damos, permiten o nos proponemos, damos, justamente, analizar, damos, el presente de estas temáticas y sus proyecciones, pero también yo diría que es el momento, damos, para saludar, para reconocer y también para festejar, damos, justamente, damos, con el conjunto, damos, del colectivo de trabajo que ha permitido, damos, justamente, que este proceso se desarrolle. Y solo a título de resumen, damos, ¿no?, obviamente que tal vez, inclusive, a riesgo, damos, de que pueda haber algún faltante, alguna omisión, algún error, damos, ¿no?, pero en principio, damos, bueno, quienes hemos constituido, damos, justamente, damos, este proceso de trabajo, el equipo docente, Joaquín Tanimasa, y después, damos, bueno, el conjunto, damos, de compañeros, colegas, damos, que han transitado en la actualidad algunos de ellos, muchos de ellos, damos, bueno, que han estado, damos, en distintos momentos, en distintas etapas, contribuyendo, damos, justamente, de distinta manera. Y, por último, bueno, también, el conjunto de compañeros y compañeras que han actuado, damos, justamente, como responsables de la Secretaría Administrativa, para el equipo docente, para el conjunto, damos, de los colegas que han, bueno, intervenido y que intervienen, damos, justamente, damos, como investigadores, como integrantes, damos, del equipo académico, y, obviamente, también, para todos los responsables de la Secretaría Administrativa, la verdad que, bueno, una felicitación, un abrazo, por el trabajo que hemos desarrollado en conjunto. Y abrimos para conversar, damos, así que, le doy la palabra al profesor Luis Leopoldo, ¿no? Abrimos para conversar. Buenísimo, gracias, Tommy. Yo quería, brevemente, ¿no? Tenemos, por un lado, yo quisiera referir al tema, porque me parece que la intervención del decano, primero, luego la intervención de Tommy como que han ido aterrizando, yo quisiera hacer una referencia si es que puedo encarnando un poco más digamos, por ejemplo simplemente en la anécdota de quienes estamos aquí en sala porque por un lado nosotros cuando a nivel del equipo estábamos tratando de organizar esto es decir, bueno, 30 años por un lado que esto no quedara referido exclusivamente a un pasado entonces me parece que hay elementos que se expresan como decía Tommy en las derivas que esta propuesta ha tenido y que han puesto en cuestión la propia propuesta en sus distintos momentos yo creo que en el marco del programa sigue presente una con distintas derivas una perspectiva crítica respecto a la organización del trabajo al trabajo al trabajo humano ¿no? con 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 los desarrollos por ejemplo y lo tendremos la semana que viene de de Gonzalo tendremos los debates para no reducir esto a una perspectiva antropocéntrica ¿no? pero me parece que que han han tomado nuevas formas las perspectivas críticas respecto a la categoría de trabajo hemos ido mutando hemos ido aprendiendo este ha sido un espacio y me parece que es por ejemplo que hoy aquí hay 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 docentes hay profesionales hay ex integrantes del equipo en distintos momentos hay estudiantes de grado yo quiero poner obviamente cuando uno dice docentes y estudiantes uno piensa automáticamente un espacio de formación de los estudiantes quiero decir que este ha sido un espacio de formación además de los propios docentes y que esto se expresa además también desde mi punto de vista en y yo creo que tenemos que en algunos debates internos yo lo he planteado no tenemos que eludirlo aunque pueda ser un poco incómodo este ha sido un espacio y es un espacio de formación de compañeras y compañeros que tanto a la interna de la universidad como fuera de la universidad se han desarrollado capacidades experiencias sistematizado que se ha expresado entre otras cosas con asumir distintas responsabilidades institucionales institucionales en muy diversos proyectos disculpen no encuentro otra forma de decirlo es parte del proceso de lo que este programa le ha aportado y le aporta a la sociedad uruguaya simplemente por nombrar a alguna gente pero hoy por hoy Tommy Vique es el responsable de la unidad académica de la escuela de gobierno Gonzalo Correa integra el tribunal de admisión del doctorado de la facultad Natalia Sobrera dirige la escuela de formación artística del Sodre Beatriz Martínez desde hace muchos años pero no por su edad una referente de la práctica profesional en el medio y en la región Silvia Franco dirige el Instituto de Psicología Social y eso me lo pones en todo si yo no lo quiero eludir lo iba a decir gracias gracias Tommy pero eso no tiene que ver sería me parece que sería pequeño reducirlo solo a la voluntad o las capacidades personales esto tiene que ver con un espacio en donde se ha generado condiciones como para pensar determinados aspectos que como decía el decano Enrico hace un rato en un contexto universitario que no es solo de la facultad de psicología en donde la lógica de la organización o la lógica de alcanzar determinados niveles de calidad o de eficiencia no es suficientemente entendida hoy Tommy traía la referencia al profesor Alejandro Ami referente de varias generaciones en la formación en epistemología y en antropología filosófica de esta facultad recuerdo otra integrante de aquel equipo de epistemología que tuvo mucha incidencia transversalmente en la facultad América San Román que decía no puedo entender cómo los universitarios tenemos una visión negativa respecto a alcanzar niveles de calidad en lo que hacemos y lo decía una epistemóloga hoy por hoy yo creo que después el programa recuerdo ahora a comienzo de este siglo Beatriz Martínez con los primeros trabajos acerca de los techos de cristal no es que el programa lo desarrollara desde adentro yo creo que el programa fue poroso a por ejemplo con la llegada de de Mariana Fole de Noelia Correa de Alicia Migliaro a los desarrollos feministas por ejemplo fuimos incorporando esa perspectiva nos fuimos autoalfabetizando fuimos receptivos a ir aprendiendo yo creo que esa es una perspectiva que que me parece que es interesante del espacio un espacio receptivo y que ha ha tenido una determinada capacidad de de abrir puertas incluso a a lo a lo no conocido y eso me parece que es un elemento importante para un espacio académico en ese marco a mí me parece que el proceso continúa y lo más interesante quizá para mí en esta forma muy suyénero y muy austera en que organizamos estas actividades ahora y las actividades que vienen de acá a mediados de noviembre cómo se empezaron a precipitar distintas mesas redondas instancias sobre distintos temas en donde hay además un proceso de mutación a nivel del equipo porque fuimos siendo mutados por el propio proceso de desarrollo académico del país de la universidad y de la facultad de psicología hoy para la gente bueno los veteranos o los más veteranos transitamos ese proceso aún siendo veteranos pero yo menciono dos aspectos la dimensión multiprofesional y multidisciplinar y la dimensión de la de la formación de de posgrados académicos aquí está Héctor por ejemplo sociólogo es decir el programa ha tenido una apertura con diversas compañeros y compañeros a otros campos disciplinares y después hemos sido promotores claramente en el contexto de facultad y hemos empujado a la formación de posgrado prácticamente en el programa está instalado que el horizonte es la formación doctoral Emiliano acaba de doctorarse es un proceso permanente en donde nos ayudamos entre comillas y nos presionamos amablemente a transitar por ese camino no es un tema solamente amoroso entonces me parece que esos son son elementos valiosos yo creo que el rememorar estos 30 años está está muy bueno pero lo sobre una perspectiva de que lo mejor no es el pasado sino lo mejor es lo que estamos haciendo en el presente con el pasado y eso implica construir futuro proyectar cosas hay líneas de investigación que están planteadas hoy por hoy en el contexto del instituto y del programa que 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 debaten con otros desarrollos que el propio programa ha desarrollado en otros momentos que debaten simultáneamente eh y en ese marco la el 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 accionar la el trabajo de de gente del que de veinti pocos años eh sin la sin el trabajo de Marquez esto no se hubiera hecho no la la verdad que desde esta coordinación la directora de nuestro instituto bromeaba eh algo así como que eh pese a todo lo que hicimos para no organizar esto al final salió un encuentro pero eh no sé quería mencionar esto para para ubicar el tema para invitar a a otros eh intercambios reflexiones eh y sobre todo para generar una bola de nieve para otras actividades les les vamos a seguir invitando a participar eh no solamente en plano de conversatorio sino con exposiciones y demás en todas las mesas que vienen por delante eh y donde va a haber eh pienso particularmente que va a haber aportes muy buenos esto ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién quiere decir algo? Bueno, esto viene así, Pablo Sí, se puede pasar Sí, claro Pero nosotros lo sirve es, 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 es es, es es más fácil ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? 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 Sí ¿Escuchas así? Sí, sí, sí A ver Prendelo Sí, no, no Se escucha Se escucha Lo que pasa es que está bajo el volumen para que no No, claro que no ¿Cómo se traduce? Quería empezar a remarcarle un aspecto que es clave que debe a la gente que trabaja en el programa que es la generosidad ¿No? ¿No? Es que nos lleva a a a a permitir eh acercarse eh sentir desarrollar nuevas líneas que quizás en otras circunstancias organizacionales distintas eh no pueden hacer digo esto en relación a lo que decía Luis también con con este futuro que estás haciendo en torno a nuevos desarrollos en nuevas líneas que han ejercido y han permitido un hacer de esto como también para situar esta dimensión viva del campo pero no solamente eh este aspecto sino sobre todo eh en animarse a permitir que esto sea posible pero también veo que programas con las iniciativas académicas algunos desarrollos bastante disidentes o o conterizos no podrían seguir en cambio el post permite en esto sería bien esa esa permeabilidad o esa apertura o esa disposición a la posibilidad a que eh aparezcan que de alguna forma aportan la perspectiva de sus enfoques otros autores y autoras y que han de alguna forma permitido por lo menos abrir el campo de los temas posibles a trabajar por momentos hay algo disperso hay síntesis creo que hay todo un trabajo también de continuar debatiendo algunos elementos que van apareciendo en el sentido de que estas jornadas conmemorativas van a ser un buen momento un buen momento de encuentro como para también dar estos debates estas conversaciones también permiten cadenzar la estereogilidad de la pos en este momento en Uruguay en esta facultad y para no perder ese aspecto y que alguna forma rompe esa imagen que traigan en riesgo de una post vista de la escuela con mucho perficio y que uno dice pensando en esto que trae esta imagen de la generación de la generación choca bastante con esa imagen más especificada que tenía de la generación del trabajo hay una otra cosa que es más importante es el futuro de la FOT que no tenemos una dura que están sabemos qué va a pasar pero si está claro y esto es algo que hemos venido discutiendo en diferentes momentos en diferentes distancias es cómo está siendo el desarrollo presente de la psicología de la organización del trabajo en el grado de la transformación de grado y también en la formación de poder estudiar quiero estar primero en el grado que me parece que la transformación del estudio entiendo que fue importante en muchos aspectos ya estamos a 10 años 11 años del plan estudio estamos volviendo a el escenario en el cual se necesitaba revisar el 10 colipur ha aportado muchos elementos vinculados con la formación en tercior en investigación ha sido el plan de estudios facilitador y educador de nuevos conocimientos en focos respectivas pero en esa formación creo que en lugar de la post se fue perdiendo fuerza y esto es un debate de la mente de lo debemos identificar interna de instituciones sociales y lo debemos quedar en algún momento en esta instancia más allá de que uno pueda adherir o no a la línea la post aporta algo importante que es el problema de las organizaciones y es el problema también del uso del trabajo es también poder situar que la psicología de todas profesionales también es trabajo y esta es clave para la formación de grado también aporta el problema marxista que han ido diluyendo o perdiendo en la formación de grado y no puedo estar de acuerdo o en contra de planteamientos de una obra tan amplia como la de Karl Marx y derivados pero es importante saber quién dice para poder diferenciar el cancierto y la formación de la cosa aportaba eso también y en el ánimo de caer mi retorno hacia el que era anteriormente el curso de psicología laboral en algún momento es importante que se fuera por lo menos plantear todas mis emociones en el presente y de cara al futuro recituar una formación con contenido en el grado si está haciendo un abuso o parte importante de un abuso o una opción de un abuso o lo que fuera pero creo que es imprescindible y es necesario dar ese debate y darlo en serio con propuestas y principios que vayan a hacer esto obviamente acá no vamos a hablar pero me parece que hay espacio pertinente y para plantear esta inflación a ustedes acá teo adiós que más si nada no no lo que quiera pero no 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 básicamente a ver celebrar estos 30 años con los compañeros que además y además capaz que empatizar la vigencia de la cor desde el siglo de la luna sobre todo pensando en los debates o las preocupaciones que aparecen en la relación a la que más cercanamente he estado trabajando en los últimos años, que tiene que ver, lógicamente, con el tema de la salud, los efectos de la realización de trabajo con desbordania que tienes sobre las personas, los efectos que producen las personas, y básicamente con la preocupación de los enfoques en relación a cuál es el prenderio de lo que pasa con la salud de las personas, con las organizaciones, o la salud mental, la salud mental por. Y cómo esas preocupaciones, esos problemas, cómo quedan visibilizadas, porque tiene que ver con el trabajo y la relación del trabajo, en relación a estos problemas emergentes, desde las violencias que aparecen, la salud mental, y nada, de hecho, me parece que la voz tiene total vigencia en la problematización de estos problemas, el poder perfeccionar, el reducir, el generar debate, sobre las diferentes miradas, puede haber diferentes acciones que se pueden formar. Entonces ahí creo que hay, sí, hay una necesidad de fortalecer el diálogo con la comunidad, el diálogo con los sindicatos, el diálogo con las cámaras también, el diálogo con el gobierno, de cómo se miran estos problemas y la redominancia individualizante de estos problemas, cómo no, cómo poder introducir una mirada más compleja, desde la voz, por ejemplo. Entonces, nada, son cosas totalmente vigentes, que tienen que ver con, también tienen que ver con el equilibrio del trabajo, que tienen que ver con el futuro de la organización del trabajo, y que tienen que ver, hoy hablaba, de la explotación y de la explotación que tienen que ver con el trabajo, y que están expuestos también, y cómo las propias personas que viven en el trabajo, no les podemos salir de esa mirada más dicotómica del trabajo, de cómo pensarlo de una manera como más completa. Bueno, creo que estas celebraciones también van a aportar en ese sentido, a espacios de diálogo, de debate, en torno a problemáticas contemporáneas, relativas al trabajo, a la organización del trabajo, al futuro del trabajo, a la salud del trabajo, y esperamos que, bueno, nos vamos a estar hasta noviembre con todas estas actividades, y esperamos que nos acompañen, y nada, salud, por... acadero, la carga... La caña, la caña, pide... Bueno, un individuo, la línea que, que planteo recién en Pibbia, que pienso el metaphor que conocían, los comentarios de Swahod, específicamente del área, y en esto, entonces, pensamos, porque tirados que traía Pibbia, pienso también en el recorrido, que estuvo dentro del estudio de la universidad, del trabajo y de la forma que ustedes plantearon siempre, el trabajo en equipo es fortalecer a los tres competentes, por ejemplo, el padre de la estudiante de grado no sabía de qué se trataba en una relación con competencia de entender, y en ese momento, si se me dijera, bueno, esta entrevista busla tres, pero para ir aprendiendo a hacerlo desde el mundo con esta experiencia, esta experiencia que marca y que marca después a lo largo del trayecto, el hecho de pensar en dónde después lo situamos, el hecho de las notas también de sus organizaciones, de los que viven en el cuarto, de los que viven en los estudios internacionales, bueno, pensar un poquito más en lo complejo, no en pensamientos hipotómicos, ¿no? Todo eso es fácil decir, igual, mi trabajo actualmente está en el trabajo fuera de la universidad de la clínica, también tiene que ver con representación, bueno, ¿qué es que se plantea un problema que se plantea una dificultad en cuanto a una licencia, etcétera, más, un cual es la de la gestión, pero que tiene que ver con un enfoque entre las situaciones de la gestión, Cómo uno lo puede pensar, cómo puede pensar en la complejidad o en las distintas situaciones de gestión, analizadas entre la gestión, y eso es algo que es un aprendizaje desde el área, después de la gestión, desde la dirección, desde la política institucional, que sí tiene que ver con un área institucional, pero que desde la psicología constitucional, se toma de este lado, y eso es algo que creo que es muy importante, al menos destacado, destacado hoy, también, que se relaciona con el gobierno, con las distintas perspectivas, como generar un riesgo crítico, pero también entendiendo cuáles son los objetivos a largo plazo, porque yo creo que es una de las distintas perspectivas, y cómo es que también es algo que ustedes lo traen y lo preparan, y lo provocan, es que el índole está luchando, de que se regulan las condiciones de trabajo, bueno, hay algo que es lo que el mismo alguien decidir y los primeros trabajos se detectan, bueno, ya los trabajos se abocan, las nuevas operas, con el trabajo crítico, con eso, con cómo se va asustando y cómo vamos asustando, esa temática que tiene no se traduce desde la cadena pero no se traduce también este es el camino de política obviamente la facultad y el área de la universidad de las organizaciones y el trabajo pero sí que fue el gran motor y ahí quería y 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 la generosidad para atraer estos problemas, hemos trabajado en el tema de la política pública, inclusive, hoy día dije, bueno, con los años participamos de energía y tengo un arquitecto, un instrumento que sabe un beso y terminamos, estaba interesado durante dos años, sobre las instituciones que tienen las instituciones organizacionales, o sea, generosidad y conocida para atraer temas y géneros, hoy día el equipo que estamos trabajando en este proyecto, si mi caso es el ambiente, tenemos amigos industriales, biólogos, o hemos armado un entrenamiento importante, en particular, en mi caso, que enriquece la capacidad de análisis de estos tres problemas, enriquece de las experiencias totalmente diferentes, nos permite, enriquecer la forma que nos atrazcamos en esa dualidad, sobre todo al espacio de los trabajadores, ¿no? Como diría, yo me quedo con el desafío que escribimos en la última página, en el último reunión, casi, de lo que hicimos en el PINCH-RT, sobre el 12 congreso, a partir de la encuesta que hicimos aquí, ya llevamos tres encuestas en los congresos en el PINCH-RT, podemos hacer una serie de flores que hicimos en el PINCH-RT. Algunas corresponden a tu PANCH y otras a tu INMOBRE. Pero ahí escribimos una última frase que era, en qué medida, tres de los trabajadores es posible reenseñar la organización del trabajo. La experiencia que uno tiene es que hay más acumulación de experiencia que experiencia coadulada en propuestas sobre la organización del trabajo. En general, el problema es cómo afrontar todo lo que se podría encuadrar por la explotación, o sea, no las relaciones laborales, el salario, los horarios, tal y tal. La salud mental, pero siempre la defensiva. Me parece que hay un problema de construcción de capacidades que le han, que los trabajadores y que los trabajadores se han organizado, no es exactamente la misma cosa que la otra, para disfrutar más la organización del trabajo. Yo tengo, al mismo tiempo que esto, 30 años de la construcción, estado en todos los lugares, inclusive la recreación de proyectos grandes, que ni siquiera es el sindicato tan fuerte, famoso, y potente, discute la organización del trabajo. No se discute, no se plantea con un poco de sonido. A veces se plantean cosas más esotéricas, como que los poderos produciran igual, a otro nivel, pero la organización del trabajo en manos de los trabajadores no está en la misma. Y ahí hay que poder encontrar compuestas distintas a los procesos que hoy se desarrollan. que es un desafío, que es un desafío mío, capaz que es un desafío en el tipo de trabajos con estos temas, no quiero decir que sea un desafío. Pero me parece que ahí hay una bolita de fuerza, que es una palabra que es, que no solo estudiar cómo los trabajadores se ofrecen a estudiarse, sino cómo desde los espacios, de los espacios, de los alumnos, hay que poder reconstruir la organización del trabajo en un momento en que está el cambio de artigianoso sobre el lomo de la gente. sobre el lomo, que tiene una mayor industrialización, como dice ella, mayor explotación, su visión de toda la guía dentro del trabajo, que nos colocan en la cantidad de problemas de convivencia, de la vida, muy importante. Por ahí, seguiremos insistiendo con estas cosas que hemos encontrado en la cantidad de trabajo. Yo en la actividad, en esa gente con los sindicatos, y todavía lo que hacemos en el grupo, pero lo que tenía ahora, en la ciudad de Buenos Aires, por la ciudad de la calle. Es un desafío, ¿no? Si es que sobreviven, el espacio es lo que estaba haciendo. Sobre el desafío del movimiento feminista al sindicalismo y a sus identidades contributivas. El desafío, me parece que coloca parte de esas interrogantes que están colocadas ahí. sobre qué cosas mira programáticamente y políticamente el sindicalismo uruguayo, con todas las capacidades que tiene, y qué cosas no es capaz de emplear, aunque tiene insumos para mirarlo, incluso adentro. Esas polémicas, esas tensiones que el feminismo le plantea, capaz que la que vivió en el centro de marzo es la pública, pero hay miles de espacios y los múltiples, moleculares de lo que está pasando, pueden complementar la mirada. Eso, saludos. Saludos de Peloche que se accidentó Acabo de entrar por Fabio A vivo Todos machucados Iba a cruzar Y uno que venía con luz rojo Como los bomberos Se me dio el auto Y se quedó vivo Porque fue el otro lado Y fue el otro lado de él Y fue todo machucado, activado Y de Cintia que está conectada Y de Cintia que está conectada Y de Cintia que está conectada Gracias 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 Lo digo yo porque Por lo que ya hablamos antes Pero digo que el hermano No es una invitación Por favor Claro Después de lo que no se Necesita bien Necesita bien Necesita bien ¿No se hizo el de Lappos? Porque es ¿Quieres decir algo más? No No Sería bien Gracias Vamos No sé si Segundo comentario Hola ¿Me escuchan? No No Adelante No Gracias Bueno Primero Saludar Lo que refiere a Los 30 años De Psicología De las organizaciones Y el trabajo Saludar al equipo A compañeros A compañeras Que Bueno Que Hemos transitado Por Por este camino Pero que también Quienes han Sembrado Desde mucho Antes Para que hoy Estemos aquí Y Y bueno Este Me parece que Que también Estas actividades Que hoy Silvia decía ¿No? O sea A pesar de todo Igualmente Se hicieron las actividades Algo que me parece que También habla De muchas cosas Que estamos viviendo Actualmente ¿No? Que refiere también A A lo que investigamos A lo que trabajamos Pero también En Cómo estamos trabajando ¿No? A nivel de Cómo están Desarrollándose Nuestras prácticas En Lo que refiere Al trabajo Universitario ¿No? O sea Me estoy refiriendo A nuestras condiciones También Que llevamos adelante Pero Bueno Quería decir eso Quería decir también Que Coincido Con lo que se ha planteado A nivel de La generosidad De parte del equipo La La Diría La buena bienvenida A temas ¿Sí? Diferentes Enfoques Que Bueno Que hemos estado También Dialogando Que han Que hemos Colocado Desde diferentes Lugares Y que siempre Desde el equipo Ha sido como una Posibilidad De diálogo Y Y no solo De diálogo ¿No? Sino de De construcción Conjunta Que eso No me parece Menor Porque también En esto Una cosa es Abrir ¿No? Pero También Yo por lo menos Desde mi experiencia He sentido Un trabajo Conjunto Y un diálogo Más allá De la apertura ¿No? De recibir Nuevos temas O nuevas Perspectivas Entonces Eso también Lo quería Remarcar Y colocar Arriba de la mesa Y bueno Y ahora Nos quedan Varias actividades En lo que refiere A este semestre Para ir Abordando Y estas Las diferentes líneas Que se vienen Desarrollando Desde El programa Así que Una alegría Estar Compartiendo E iniciando hoy Esta serie De actividades Les mando Un abrazo Hola No El momento De la Que Que Ha Resonado Pero A ver Yo quisiera No sé Si ayudar Hacer un movimiento Porque en esto Que En los Grupos humanos Cuando se instala esto Me dio la impresión De que yo fui Uno de los primeros Que usó El término Generosidad ¿No? De la conversación Hoy Y yo quiero traer En particular Cómo está Generosidad Y de vos Y de vos Y de vos Porque Yo quiero señalarlo Porque ahora también Lo tengo Una humilia En el caso Del Del equipo De las docentes Y los docentes Si hay algo Que caracteriza Pero quiero referirme Particularmente A la gente Más joven Disculpenme El edaísmo Es que son docentes Reconocidas Y reconocidos Por su No sé Por su término Que dijo Gonzalo De generosidad A que ahora Lo tomó Noelia Particularmente Comprometidos Y comprometidas Con la tarea Son esas docentes Y estos docentes Lo menciono En ellos dos En Noelia Y en Gonzalo Particularmente Porque Que Uno también es docente Por ejemplo Y trabaja Con otros estudiantes ¿No? Y le pregunta A los estudiantes Y contiene A ciertos puntos De post Y esto Y le hablan De otros docentes Y le comentan La La capacidad La calidad La solvencia La generosidad La disposición ¿No? Entonces yo quería Referir Particularmente A esto De De El destaque En la gente Más pobre Y Y lo de La gente Que anduvo Sembrando Supongo que Eso es El adelanto De una Del fortalecimiento De una línea Acerca del trabajo Propecuario O algo así Que se va a venir Y ya vamos Vamos a tener Los aportes De Alicia El 25 De septiembre Y ahí Nos va a contar También No sé Si será Necesariamente Sobre la idea Que yo transmitía Pero bueno Algo Conectora La gente Piensa Si quiere decir algo Capaz que Está bueno No sé si vos Tenías previsto Esto De recordar El programa ¿No? Sí Bueno No sé Si lo recordamos Ahí Vamos a Es bueno Porque ya Podemos Hacer La fe De raza Que se requiere Para el día De hoy La tranquilidad Pero Esta con la que arrancamos Es muy importante De la fe Es muy importante Tienes que ver conmover a un equipo en un proceso académico que partía en un gran conseguimiento en el camino pero sí que lo veo y también en la investigación ver ese proceso es interesante y es interesante de leer que es lo que se siente ¿Se ve? Sí, ahí se ve ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Si volvemos a la primera al principio ¿Se ve en el celular? Ahí se ve ¿Se ve en el celular? No, está bien Me parece Pero a ver nuestra próxima actividad los animales trabajan el trabajo y la organización de los estudios de especie a cargo de y bueno el equipo docente que va a participar remotamente después del viernes se viene La primera agregación justamente esta actividad es el miércoles 11 a las 17 19 horas va a ser netamente virtual allí está justamente la sala virtual en tanto que justamente las actividades presenciales la próxima semana en la facultad se suspenden por las actividades del Congreso de Educación la conferencia internacional de psicología comunitaria ah perdón la conferencia internacional por lo tanto justamente el seminario de los animales trabajan se va a desarrollar netamente virtual ¿los animales trabajan van a tener participación internacional? sí 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 es la pregunta de todos ah está la conferencia la conferencia en Francia y Rubén Gómez se viene hasta en Madrid y bueno Marquita que sí se hace el puerto que se baja en el Tugue y por no de Ramos Monsa que es el Tumano capaz que podemos saber algo más de ellos para comentar para publicitar pero de repente durante la semana desde el miércoles para estar aquí en un nuevo y le van a dar la mesa básicamente son 2 canciones con las cuales tengo a conversar es un grupo de con la cual vengo trabajando, conversando en distancias. Jorge González es doctor en el campo de la historia y de la ciencia prácticamente, y ahí tiene la etapa, tiene el trabajo cerca de primates, como la producción de la filosofía ha contribuido a la producción también de humanos, de todos los entornos en la filosofía del siglo XIX y hay una de los postes posteriores del siglo XX. Fernanda de Torres de Álvarez, el nombre de Uruguayo, que está realizada en Perrier, que es una antropóloga, trabaja también en temas vinculados con vacas. Marjita, es decir, es un antropólogo uruguayo, está en el PURE, que no hace nada, también ha incursionado en temas de multispecies, actualmente trabaja en torno a la caza de pavaríes. Y Fernanda Ramos Monza es psicoanalista, exalta el café de estudios, trabaja en el área de cadena queer, en la comunidad de servicios sociales, también tiene directuras sobre el campo de la historia y la historia. La dinámica del trabajo va a ser la apertura, sobre todo para situar algunos postes en los sistemas, que en realidad es posicionada una de ellas para poner una línea vinculada por trabajos, y posteriormente no hay paso más de debate. Muy bien. Bueno, y eso va a ser el miércoles 11 de septiembre, es decir, el próximo miércoles de 17, 19 horas. Posteriormente damos el ojo y rechazo del trabajo de las sociedades neoliberales a cargo de Daniel Álvaro, y con la coordinación damos de Pablo Piquinela, que se va a desarrollar, damos el miércoles 18, de 14 a 17, en este mismo canal, en este mismo lugar, Salón 1, seguramente también con transmisión simultánea. Posteriormente damos Psicología de las Organizaciones y el Trabajo y Estudios Feministas, a cargo damos de la profesora Mariana Pole, Noelia Correa y Alicia Migliario, y Héctor Seco, miércoles 25 de septiembre, hora de 14 a 17, también en este mismo salón, en estas mismas condiciones. Posteriormente evaluación de desempeño en la transformación digital de las organizaciones, taller damos coordinado por el profesor Leonardo Sbarstein, invitado especialmente, damos para participar, damos, de Gestión Universitaria en Movimiento, que se va a desarrollar, damos justamente, damos, en el aulario, damos, de las facultades, perdón, del área social, damos, pero que va a participar, damos justamente también, damos, de estas actividades conmemorativas, damos, con el desarrollo de este taller, el martes primero de octubre, aquí vamos a cambiar, a martes primero de octubre, de 14 a 17 horas, en, aún damos un lugar a confirmar, porque estamos tratando de confirmar el lugar, el salón, sí. Hay temas que podemos mencionar, este tema de que, invitamos especialmente a Leonardo para participar de los 30 años, y él nos planteó que, cuando lo invitamos para las primeras jornadas en el año 2000, vino a exponer su trabajo acerca de la evaluación de desempeño, y que le parecía que el mejor homenaje, además, con las características de Leonardo, como dice Tommy, él va a participar también de la Semana de Gestión Universitaria en Movimiento, dijo, a la Semana de Gestión Universitaria en Movimiento, voy, lo del POD no me lo pierdo. Entonces, le pareció que el mejor aporte era, 24 años después, volver sobre los temas de evaluación de desempeño, sobre todo en el contexto digital, ¿no? Bueno, posteriormente, la Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, Procedencias y Perspectivas Latinoamericanas, con la participación del profesor Luis Leopold, el profesor Érico Rentería, de la Universidad del Valle, y la profesora Andrea Puyol, damos, de la Universidad Nacional de Córdoba, damos, ¿no? Colegas, damos, bueno, y amigos, damos, de esta casa de estudios, de este programa, damos, y obviamente, con los cuales hemos trabajado, damos, largos años, damos, ¿no?, en conjunto, damos, en, bueno, en la construcción también, damos, de la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. Miércoles 9 de octubre, de 14 a 17, en este mismo salón. Posteriormente, trabajo y periferias urbanas, esto es la articulación, damos, del núcleo Tau-Pin-Pot, Facultad de Psicología, allí con la participación de Alicia Migliaro y Jorge Peloche, miércoles 16 de octubre, en el horario de 14 a 17, también en este salón. Perdón, POT y organizaciones sindicales en Uruguay, 30 años de trabajo colaborativo de producción de conocimiento, con la participación, damos, del PIT-TNT, y básicamente vamos con, bueno, la coordinación, damos, de POT-GO, ¿no?, básicamente. Miércoles 23 de octubre, de 14 a 17, en este mismo salón. Posteriormente, Memorias del Trabajo en la Ciudad y Transformación Adaptativa de los Edificios Fabriles, abandonados, a cargo de Daniel Fagundes, el miércoles 30 de octubre, de 18 a 20, en el salón 12, acá tenemos un pequeño cambio, damos, pero bueno, digo, de la secuencia. Posteriormente, bueno, POT y Gobierno, las organizaciones en el cambio a gran escala, esto también coordinado por el grupo de investigación POT-GO, POT y Gobierno Organizacional, el miércoles 6 de noviembre, de 14 a 17, en este mismo salón. Luego, Psicología Social del Trabajo, sobre la construcción de sus objetos, métodos y diálogo con la salud mental, a cargo de Leni Sato y la coordinación, damos, de la profesora Silvia Franco, el lunes 11 de noviembre, de 17 a 19 horas, en el salón de actos, que además, damos, bueno, está vinculado, a pesar de que no es la misma actividad, pero con el seminario de posgrado que va a desarrollar, damos, justamente, la profesora Leni Sato, del 12 al 15 de noviembre, en el salón de actos. Así que, bueno, básicamente, este es el resumen del programa. Después de la conferencia de Leni Sato, tendremos un brindis, ¿no? Hacemos lluvia. Sí, por lo menos la hacemos lluvia. Sí. Bueno, bienvenidos, realmente, a estas actividades conmemorativas, y, bueno, un abrazo para todos.